Esta noche tengo más amigos, tengo ganas de echarme a llorar Fumelas y mandas en otras de un blanco que muerde en mis manos en el celeste En el mundo consigue dejarme de sus ojos y mi soledad Esta noche tengo más amigos que aburran las ganas de echarme a llorar Me abusan las cosas que he hecho muertas y sus cosas que le importan Su cantón y mi madre nos unen Reconocer mis espaldios tras el paso de los años Soy un extraño más que nunca, lo juro La iré a buscar como un loco destrozándome de poco Hasta volverme con todo Ella trabajó, si se olvida, tantas cosas su amor me enseñó Si pudiera, volver a su lado a pesar de los ojos, pedirle perdón Me abusan las cosas que haya muertas y su voz ante mi puerta Suplicando mi piedad, lo juro Reconocer mis espaldios tras el paso de los años Hoy, hoy la extraño más que nunca, lo juro La iré a buscar como un loco destrozándome de poco Hasta poderla encontrar Lo juro, sí La iré a buscar como un loco destrozándome de poco Hasta poderla encontrar